¡Viva la educación inicial! Hoy estamos de fiesta. ¿Y qué estamos celebrando? Esta semana estamos de fiesta, ya que celebramos el Día de la Educación Inicial. En todo el país, los niños y niñas de las cunas, los jardines y los proloéis, están celebrando un nuevo aniversario. Nuevamente los celebraremos desde casa, pero aún esta es una fecha muy especial para todos. Niños y niñas, ¿ustedes recuerdan cuáles eran las actividades que más disfrutaban en su jardín? En los jardines, podemos pintar, crear, investigar, jugar, cantar, y se pueden hacer trabajos muy divertidos. Les cuento que antes no existían los jardines de inicial. Aún no los habían inventado. Antes, los niños y niñas estaban en sus casas y no iban al colegio, hasta cuando cumplían los seis años. ¿Quieren saber más? Pues estemos atentos y atentas a la siguiente historia. La historia de la educación inicial Victoria y Emilia Bonifati fueron unas profesoras muy singulares. Soñaban con crear una escuela para que los más pequeños pudieran aprender y jugar. Emilia, junto con su hermana, con mucho esfuerzo lo logró. Y en su ciudad de Quitos, el primer jardín de infantes creó. A todo el mundo sorprendió este jardín tan especial. Niños pequeños aprendiendo. Eso sonaba genial. Así que el mismo presidente estaba maravillado. A Emilia convocó, muy emocionado. Quiero un jardín en Lima, le dijo. Emilia no lo dudó. Está bien, señor presidente. Lo fundaremos con mucho amor. Un 25 de mayo, un día como hoy, se inauguró en Lima el primer jardín de educación inicial. En un parque muy cerquita del Estadio Nacional. Pero como Emilia era una mujer muy especial, con un jardín no basta, le dijo. Son muchos pequeñines los que tienen que aprender. Vamos a fundar 333. Su hermosa iniciativa a mucha gente inspiró. Y siguiendo su ejemplo, Guahuauta en Puno y luego Cuna se creó. Y como si eso fuera poco, esta mujer quería mucho más y creó un lugar para que las que soñaban con enseñar a los niños más pequeños pudieran estudiar. Por eso, gracias a Emilia y Victoria, todos los niños pequeños tenemos un lugar para aprender, con maestras, maestros y promotoras que hacen que nuestro sueño tenga alas para volar. Es por eso que hoy 25 de mayo se celebra el día de la educación inicial. Y es como el cumpleaños de todos los niños y niñas que estudian ahí. ¡Qué personajes tan impresionantes fueron Emilia y Victoria, ¿verdad? Y qué bonita labor hicieron por todos los niños y niñas del Perú. Ahora que estamos en casa, realizaremos diversas actividades para poder celebrar nuestro día con la participación de los padres o adultos que los acompañan. Y tengo tantos amiguitos Todo por amor y nada por la fuerza. Recuerden siempre que hoy es un día especial para todos los niños, padres y maestros del nivel inicial. A recordar con cariño nuestro hermoso jardín de niños. Donde las mesas son bajitas, las sillas son chiquitas. Hay libros y canciones, juguetes y rincones. Porque este mundo todo está hecho para mí, para ser feliz.